Que alegre me siento al cantarte vida mía Vivo suspirando por tu amor de noche y día Poquito a poquito tú me irás queriendo Irás comprendiendo que tú has nacido nomás pa' mí Donde quiera que ando tu recuerdo va conmigo Pues yo no te engaño mi corazón es testigo Sufro por amarte sin poder besarte No puedo explicarte lo que yo siento mujer por ti Música Quisiera tenerte ahí cuando se vea Me hace cuando el mal es mi suerte ya no me andes vacilando Ya no seas malita y dame entradita Ay mi chaparrita me traes un ala valga medio Ya no seas ingrata por favor dime que si Tu fe se me mata no sé por qué eres así Sabes que te quiero que tú eres mi anhelo Y este es mi consuelo cuando te tengo cerca de mí Que alegre me siento al cantarte vida mía Vivo suspirando por tu amor de noche y día Poquito a poquito tú me irás queriendo Irás comprendiendo que tú has nacido nomás pa' mí No te engañen No te engañen Gracias por ver el video.